¿Qué tal a todos? Buenas noches. Ya está muy oscuro por acá, no sé dónde estén los demás, pero pues quiero antes que nada agradecer a Datapop y a Software Guru que nos están apoyando a esta plática y que me invitaron, ¿no? Muchísimas gracias por su apoyo y porque sé que me encontraron de repente. Entonces, pues muchas gracias. Primero que nada, pues entonces vamos a continuar, ¿no? Déjenme platicarles un poquito, ¿sí? Yo soy profesora, investigadora de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, pero también soy coordinadora de lo que es ahora, se llama el CECAP, el Centro de Estudios en Computación Avanzadas en la UNAM. Antes se llamaba el CEDICOM y esta fue creada en febrero de 2017 por Acuerdo del Rector, donde lo que se quiere hacer es unificar, coordinar, y vincular grupos para promover el desarrollo de proyectos de investigación, de docencia y divulgación dentro de la UNAM y hacia afuera, ¿no? Para darles difusión. Entonces, esto es en lo que respecta a todo lo que apuerte o tiene que ver con computación, ¿sí? Y la tecnología para contribuir a la resolución de problemas sociales, no nada más de investigación, sino sociales y del área de salud, de cualquiera de las áreas donde esté involucrada la sociedad. Y bueno, pues dando, dando esta, esta, esta introducción de, de qué es lo que me dedico yo a hacer, yo soy coordinadora académica aquí, este, pues vamos a continuar, ¿no? Con la plática que es básicamente, pues todo lo que, lo que es el, cómo ha influido el área de inteligencia artificial, ¿sí? En el área de medicina, especialmente de imaginología médica. Entonces, es obvio, ¿no? Que todos estos avances tecnológicos del área de medicina son recientes, de décadas recientes, y ya se han estado aplicando, ¿no? En los equipos, en los hospitales, y sin embargo, pues es más importante, a partir de estos avances recientes, se han surgido nuevas necesidades, y se ha dado cuenta los clínicos, los médicos, que es preciso obtener más herramientas de apoyo al diagnóstico médico para entender de manera más precisa lo que es la anatomía, la fisiología, el metabolismo, de todos los órganos humanos, ¿no? Que, que, que nos conforman. Y también, pues esto ha ayudado mucho a la identificación y al tratamiento de las investigaciones, de investigación de las enfermedades, ¿no? Desde, desde identificarlas en etapas muy tempranas para evitar precisamente problemas, ¿no? Hay muchas áreas, muchas áreas de aplicación, ¿sí? Por eso es Artificial Intelligence in Medicine Applications, pues porque también va a depender mucho de, de las tecnologías que existen, ¿no? Y cada día están surgiendo más tecnologías de apoyo donde se encuentran diferentes modalidades de imaginología, aquí tengo, por ejemplo, el ultrasonido, ¿no? Que es una, un equipo que es portátil, que puede llevarse a cualquier lado, que muchos médicos ya también lo pueden adquirir, la tomografía computarizada, que ya no está portátil, pero te da muy buenas, muy buenas, este, resoluciones de las imágenes, la resonancia magnética, no se diga eso, aparte de todo, pues no es, no es una, no es una modalidad invasiva que le llamamos que te está radiando todo el tiempo. Entonces, pues el, el, según Conenco y todos, Conenco y sus compañeros, colegas, en un artículo que ellos sacaron en el 2001, fíjate, dijeron, la inteligencia artificial en el área de medicina es tratar de que estas computadoras, que las computadoras que te ayudan a, con su software especialidad, sea, cumpla, aparte de los requerimientos básicos, que aprenda, ¿no? Que aprenda lo que tú necesitas. Y entonces, pues, esto es muy complejo, yo lo puse ahí, yo lo estoy citando, porque es muy complejo, debido a que, pues, para empezar ya dijimos que hay muchos tipos de tecnologías usadas, pero aparte de esto, también hay muchos tipos de patologías que vas a estudiar, ¿no? A lo mejor aquí hay una que es muy conocida, ¿no? La, 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 las enfermedades gastrointestinales y que en otro país no son tan, no son tan conocidas, o no son, no son tan, no, no quiero decir como si, sino más bien que no se dan tanto, ajá, y entonces, pues, se dan muchas diferencias que son tal vez leves, pero sí, sí, sí modifican precisamente el comportamiento de estos, de estos algoritmos que hay que, que hay que generar, ¿ok? Y bueno, pues, a últimas fechas, los que estamos en el área de, de, de medicina, pues, ya nos hemos dado cuenta que han surgido un chorro, muchísimos, una gran cantidad de artículos relacionados con inteligencia artificial, ¿no? En todas las áreas que te imagines. Aquí nada más estoy poniendo unos ejemplos pequeños, ¿no? De, de imagen cardíaca, de cáncer, de, también hay de, de hígado, ¿no? Y pues, a últimas fechas, obviamente, lo más, lo más fuerte que nos ha tocado a todos vivir por esta pandemia, pues, es para apoyo del, del COVID, ¿no? Y, pues, ya inclusive se han generado, eh, revistas especializadas en inteligencia artificial para imágenes médicas. Esto es el caso de Resne, que es una asociación, ajá, de Norteamérica que se dedicó, que se dedica precisamente al área de radiología, que son todas estas imágenes médicas de las que estamos hablando, ¿ok? Y, pues, ¿cuál es la razón? Pues, que día a día se generan cientos de millones de imágenes ya. O sea, tú vas a un doctor, te mandan un estudio y muchas veces la mayor, muchas veces la mayor parte de los médicos te van a mandar un examen de imaginología. Puede ser de ultrasonido, el cual está basado en variaciones de impedancias acústicas, como que es su principio físico. Puede ser de resonancia magnética, que utiliza como principio físico la densidad de estructuras de protones. Puede ser la densidad, puede ser tomografía computarizada o rayos X, ¿no? En este caso, que se basa en la densidad de absorción que tiene el cuerpo de los rayos X para generar la imagen. Y, pues, muchas otras, ¿no? Estas, por ejemplo, las de microscopía a últimas fechas están tomando mucha fuerza, ¿no? La microscopía electrónica, la medicina nuclear, ¿no? Que utiliza radioisautopos para generar estas imágenes metabólicas. O, por ejemplo, imágenes ópticas, como puede ser la dermatoscopía. Dermatoscopía es que ven como con un aparatito, haz de cuenta, que te genera una imagen óptica tal cual. Le ponen luz y se ven más detalles, ¿no? Pero es eso, básicamente, ¿ok? Entonces, pues, entonces, este, debido a esta necesidad es que se ha surgido la, la, la idea de que es importante, ajá, que se generen más algoritmos automatizados para el análisis de estas imágenes, ¿no? ¿Sí? Y, obviamente, como dije, cada una de estas modalidades tiene sus propios problemas y su propia manera de resolverlos. No es que voy a tener un método para todo. No, no es tan sencillo como eso. Ojalá, ojalá lleguemos un momento en que podamos tener algo así. Y, bueno, también, pues, han surgido los paradigmas en donde la complejidad también ha aumentado, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Bueno, pues, antes teníamos imágenes que eran analógicas, ¿no? Haz de cuenta, estoy pensando en el rayo CX, tenías tú la placa radiográfica. Bueno, pues, ahora ya está pasando a un formato digital, ¿no? Esa placa radiográfica. Y, pues, tú la quieres compartir también. Antes la placa, pues, la pasabas a tal departamento y de ahí se la daban a tu doctor, ¿no? Ahora lo tienen también compartirla por la red, ¿no? Teníamos que las imágenes eran bidimensionales. Ahora lo que quiero es algo tridimensional, ¿sí? Tener ese formato en volúmenes, ¿no? Ahí ya no estoy hablando de píxeles, estoy hablando de volúmenes cuando estoy manejando imágenes, ¿sí? También, pues, antes el médico veía la placa, decía, ah, sí, me parece que es esto, eso. Era una idea cualitativa porque era de acuerdo a lo que en su experiencia del doctor, él pensaba que era lo que necesitabas o lo que detectaba. Y ahora pueden haber mediciones cuantitativas por tenerlo en un formato digital, ¿ok? Entonces, pues, también, o sea, de la computadora ya lo están usando, estos mismos, estas mismas herramientas ya los quieren tener en un celular, ¿no? Por ejemplo, entonces, pues, hay muchas cosas en las cuales encuentras la razón para pasar a una automatización basada en inteligencia artificial. Una es, como les dije, pues, el volumen de imágenes se ha incrementado muchísimo, ¿sí? Los radiólogos ya no son suficientes los buenos, ¿no? Obviamente, sí hay radiólogos y todo eso, pero obviamente también necesitan, pues, debido a que ha aumentado esta cantidad de imágenes, se necesitan más personas que puedan interpretar, que puedan diagnosticar basado en estas imágenes, ¿no? Y entonces, al final de cuentas, todo esto va a recaer en el expertise, en la experiencia de estos médicos que tienen muy buenos conocimientos, pero, pues, imagínate, a ti te van a evaluar una imagen, luego a la siguiente media hora otra imagen, otro estudio. Y estamos hablando de estudios en los que muy probablemente ya tenemos al menos 100 imágenes en un estudio, ¿no? Entonces, los médicos tienen que ir evaluando uno por uno de estas imágenes para ver qué es lo que encuentran, si realmente está lo que ellos pensaban, ¿sí? Y entonces, esto se vuelve una tarea tediosa. Hay fatiga, que lo cual es muy común, y te da, esta fatiga, pues, te va a recaer en un error humano, ¿no? Es lógico que sucede eso. Y eso, aparte de todo esto, hay una variabilidad, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces no has ido con un doctor? Ajá. Y él te está detectando algo mediante esa imagen, y otro dice, no, otro doctor, ¿qué? No, no estoy diciendo que no sean buenos, los dos son igual de buenos, pero el otro dice, puede esperar la cirugía. Digo, ese tipo de situaciones es muy común. Entonces, hay una variabilidad dentro de los mismos colegas médicos que muchas veces quisieran ellos tener una herramienta que les asegurara con cierto porcentaje si es que está correcto o no está correcta su apreciación, ¿no? Y, bueno, pues, obviamente, lo que te decía, todo esto ha traído muchísima cantidad de datos, ¿sí? Lo que ha originado el Big Data en el área de medicina, y ha ayudado a desarrollar estas nuevas tecnologías. Entonces, a ver, un ejemplo así rapidísimo de lo que decía, ¿no? Voy a tener que para estudiar, un cardiólogo va a estudiar la falla cardíaca, va a utilizar imágenes, no sé, de tomografía, de resonancia magnética o de ecocardiografía, que son las más accesibles actualmente. Es una imaginología que, pues, no tienes que abrir al paciente, por eso no es invasiva, y vas a adquirir, ¿sí? El volumen del corazón, por ejemplo, aquí, ¿no? He estado adquiriendo múltiples rebanadas, ¿sí? Mediante esta técnica y obtienes, sí, un volumen del corazón que después hay que reconstruir, ¿va? Entonces, pues, a ese volumen del corazón, pues, a lo mejor yo quiero, ¿sí? Ya que tengo la imagen, yo quiero denotar ciertas estructuras, así, con estas delineaciones que tengo en rojo y en morado, ¿sí? Vamos a dar cuenta que ya estoy denotando estructuras que son las que voy a estudiar y me van a dar un índice de por dónde va el diagnóstico, por dónde va el tratamiento que debo seguir, ajá. Y, pues, son apoyos, ¿no? Apoyos al área de imaginología. Y, por otro lado, aquí tengo otro ejemplo, ¿no? Que es en el área de neurología. Por ejemplo, para la detección de Alzheimer, aparte de muchas otras pruebas, pues, es importante, una de las cosas que miden es el, es un órgano que está aquí en rojito, ¿lo ven, no? Que es continuación de la médula ósea del tronco. Y este órgano se llama mesencefalo. Pues, resulta que este órgano, cuando existe una, indicios de Alzheimer o de Parkinson, sufre cambios en volumen. Y, pues, es importante, por lo mismo, medirlo, ¿no? Medirlo y ver qué tanto está cambiando en el tiempo. Ok, para eso, pues, necesito imágenes, imágenes de resonancia magnética. Vamos a decirle ahorita que voy a usar, que son las que más resolución y más datos me dan en este caso. Y, pues, a todas esas imágenes hay que procesarlas de alguna manera. Y de tal manera que también voy a hacer a lo mejor ahí un análisis de segmentación y voy a medir a final de cuentas qué sucede. Entonces, fíjate cómo cada ejemplo, cada área y patología son diferentes, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas, de las tareas que más se utilizan en inteligencia artificial, pues, son básicamente la detección, ¿sí? Necesito una detección de dónde está el órgano, dónde está la lesión, probablemente, si ya me voy más allá. Una identificación de estos píxeles, es decir, pues, yo quiero aislar estos píxeles que corresponden al mesencefalo, ¿sí? Y a partir de ahí hacer una clasificación también, como puede ser la clasificación de que decir esto es tejido sano o es tejido no sano, ¿sí? Hacer una segmentación, como era en el ejemplo de corazón, que hay ciertas estructuras de corazón que me interesa revisar más que otras, ¿sí? Y, por ejemplo, y después de todo esto, pues, también necesito, tengo la necesidad de hacer este procesado en gran escala, no nada más, este, no nada más en una imagen, sino tengo que hacerlo a todo lo largo, puede ser que tenga en el día 10 pacientes, ¿sí? Para este estudio, 10 pacientes por 200 imágenes, pues, en un día tienes ahí, por ejemplo, ya 2,000 imágenes a analizar, ¿listo? Entonces, de ahí viene ya lo que vas a tomar en cuenta, que esperas que mejore la inteligencia artificial. Son dos cosas. Uno, el tiempo del radiólogo, que es muy valioso, ¿sí? Es una persona que se dedica a detectar o a interpretar estas imágenes, lo cual es muy valioso, ¿sí? De que entre más personas o más correcto sea su aproximación, pues, es mejor, ¿no? Entonces, voy a tomar en cuenta el tiempo del radiólogo y la precisión con la que trabaja, ¿no? Esta optimización, es un workflow lo que tenemos aquí, donde actualmente, esto está en verde, se hace de manera manual, ¿sí? De manera manual, está el tiempo del radiólogo, tiene un cierto tiempo aquí y con una cierta precisión, ¿no? Fíjate cómo, si yo necesito más precisión, necesita, se requiere más tiempo del radiólogo, que esté más dedicado a esto, ¿sí? Y entonces, pues, dices, bueno, este, y si lo utilizo con un método automatizado, pues, se ha observado, precisamente, que este tiempo disminuye, ajá, a la vez que mi precisión ha aumentado. Nunca va a ser cero, nunca va a ser cero. Eso es muy complicado. Ahorita no tenemos esa opción todavía. Pero, ¿sí? Estoy disminuyendo ese tiempo que le dedica el radiólogo a hacer estas interpretaciones. Entonces, puedo utilizarlo, ya sea para ver más pacientes, para hacer un mejor diagnóstico, para evaluar mejor cuáles son los tratamientos que siguen de esto. Y a la vez, pues, tengo una variabilidad también menor, ¿no? ¿Te acuerdas lo que te dije? Que varía de un médico a otro. Pues, con estas ideas de apoyos computacionales, pues, con esto vas a bajar la variabilidad entre los médicos, ¿no? OK. Bueno, pues, si hasta aquí vamos bien, chicos. Vamos a decir, bueno, pero entonces, ajá, esto es lo que yo puedo esperar del área de inteligencia artificial en el área médica, en las imágenes médicas. ¿Por qué? ¿Por qué puedo ya ahora lograr eso? Bueno, pues, es que resultó que, pues, todo esto, de generar muchas imágenes, tener mejor hardware, ¿sí? Y tener muchas imágenes disponibles, pues, ha mejorado y o ha creado las condiciones, ha tenido las condiciones propicias para generar nuevos algoritmos, ¿no? Y entre esos, pues, obviamente todos conocemos los algoritmos de Deep Learning, ¿no? Que ya a través del tiempo con la famosa ImageNet se han generado nuevos algoritmos y cada día hay más y más y más modificaciones de los mismos y hay más innovaciones, ¿no? Pero, bueno, vamos a platicar primero que nada, ajá, en una de las tareas, por ejemplo, que les interesa mucho a los médicos, ¿cómo va a influir esta introducción de inteligencia artificial en las imágenes, no? Bueno, aquí estoy teniendo un ejemplo de muchas imágenes, ¿sí? Otra vez de resonancia magnética. Aquí se ve esta estructura de mariposa que es el más encéfalo que les decía. Y acá tengo, ajá, del lado derecho tengo ya las imágenes con el órgano segmentado, sobre todo, todos los estudios que tengo con el órgano segmentados. Entonces, ¿cómo es que se hace esto? Bueno, hay varias opciones, ¿no? Una es tomar en cuenta las características de mis pixeles, de mis valores, las texturas que estoy teniendo en las imágenes, la forma, aquí se acuerdan que les dije esta forma, parece como una mariposa o algo así, de la forma de este órgano, la localización entre la imagen. Y con base a eso yo voy a generar una serie de relaciones entre estos pixeles para que me digan o yo pueda hacer correctamente esta segmentación. Ejemplos de esto es obtener los bordes, gradientes o si quiero, eso es de una manera manual, ¿no? El algoritmo pues va a hacerlo ya basado en la manera manual en que lo hacen los médicos, ¿sí? Eso lo estoy pasando ya algo de cómputo. Otra es, pues ya dejar esas características de manera manual y empezar a meter automatización en los algoritmos, es decir, que aprendan estos mismos algoritmos. Esto lo puedo lograr con técnicas clásicas de machine learning, como puede ser regresiones, utilizar máquinas de soporte vectorial, random forest, ¿no? Y todo lo que se les ocurre que es de esa área, ¿no? Clasificadores de valles para poder encontrar la segmentación adecuada. Pero, bueno, si nos vamos más allá todavía, bueno, la manera automatizada es automatizar tanto este descubrimiento de características o features, les llama feature recognition, es el área de reconocimiento de patrones, ¿sí? Hacerlo de manera automática, que lo encuentre una red, ¿sí? De deep learning y también encontrar estas relaciones de manera automática. Entonces, si se fijan cómo hay varios pasos que se han ido generando, claro que cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿no? La manera manual, por lo general, no necesito tantas características. Una manera automatizada, utilizando, por ejemplo, deep learning, pues necesito muchísimas características que lo va a hacer automáticamente solo. Sin embargo, ¿cuál es la contra? Pues que en la manual no necesito tantas imágenes, a lo mejor de 0, 10 imágenes, 100 imágenes, si es posible, ¿no? Automatizado necesito miles de imágenes, muchísimas. ¿Y cuál es el problema aquí? Pues que no se cuenta con tantas imágenes aún a la fecha en el área médica. Esto de COVID ha dado un boom porque precisamente se generaron muchos, muchos challenges, muchas bases de datos para apoyo, ¿no? Alrededor de todo el mundo que fueron compartidas de manera gratuita. Eso ayudó muchísimo. Sin embargo, COVID es solamente un área, ¿no? Claro que nos está afectando muchísimo ahorita, pero todavía hay otras que para la Organización Mundial de la Salud son muy importantes. Una es el área de cardíaca, ¿no? El área de cardiología, ¿sí? La mayoría de los pacientes hasta antes de este año morían por problemas cardiológicos. El área de respiratoria también, ¿no? El área de gastroenterología también. Y cada una, como les dije, tiene problemas diferentes. Pero bueno, el caso es que vamos a decir que de alguna manera resolví este problema y yo puedo llegar a algo como esto, ¿no? Donde yo puedo ya recuperar o reconstruir la parte de lo que es el mesencéfalo y llegar a tener un modelado, ¿no? Un modelado aquí de mi imagen. ¿Sí lo ven? Ahora, como les dije, pues esto es del área de neurología, ¿no? ¿Qué sucede? Pues para cada aplicación, otra vez, lo voy a decir muchas veces a lo mejor, necesito un algoritmo específico, lo cual hace caro esto, ¿sí? Y en ese momento estamos hablando del área que se llama Narrow Artificial Intelligence. ¿Qué significa? Pues que nada más aplica para ese problema definido en ese momento, ¿no? No, es muy difícil generalizarlo. Es muy difícil generalizar estos resultados. Es por eso que, como no tenemos muchas imágenes, y es difícil esta generalización, ¿sí? De inteligencia artificial, de deep learning, inclusive de encontrar las personas adecuadas para hacer esta interpretación, porque necesitamos pasar ese conocimiento al algoritmo, ¿no? Entonces necesitamos encontrar a los expertos que nos den el conocimiento y lo pasen al algoritmo. Pues también, entonces, nos vamos a hacer, nos vamos a apoyar en modelos de visión computacional, por lo mismo, ¿no? Es importante no dejarlos de lado. No todo va a ser deep learning en esta área de inteligencia artificial. Todo también es muy, y por ahí les voy a enseñar un ejemplo rapidísimo, de cómo nos apoyamos en modelos de visión computacional para mejorar el algoritmo. Y, bueno, obviamente, pues, yo aprendezco un laboratorio de desarrollo donde ahí también hemos hecho muchos desarrollos en el área médica, ¿no? En el área de procesamiento de imágenes, de visión computacional aplicada a imágenes. Y, pues, tenemos muchos alumnos de maestría, de doctorado, ¿sí? La verdad es gente muy capaz, sí, que siempre está leyendo, siempre está actualizándose y probando cosas que nos han ayudado a generar, ¿sí? Colaboraciones con hospitales, ¿no? Con médicos. También necesitamos a los médicos. A fuerza necesitamos a los médicos. ¿Por qué necesitamos a los médicos? Porque, como les dije, ellos tienen el expertise. Y aparte de que tienen el expertise, pues, necesitamos, este, que nos ayuden a la supervisión, ¿no? De las redes, por ejemplo, de Deep Learning, que tengo muchas imágenes. Necesito a alguien que esté anotando y que nos diga, va bien o no va bien, ¿no? No es algo como que ya nada más lo eché a echarla, a andar la red, me dio una precisión del 90% y está bien. No, aquí es diferente. Esto es salud. Y, entonces, tenemos que tener un experto que nos diga, va bien o no va bien, ¿sí? No va solo. Aquí la inteligencia artificial no va solo. Necesitamos colaboración. Colaboración entre la gente de cómputo y la gente del área médica. Y, bueno, pues, unos ejemplos de los más sencillos que hemos hecho en el laboratorio, obviamente, es este, es lo que estoy poniendo. Voy a comenzar del más sencillo a un poco de lo más complicado, ¿sí? Es, por ejemplo, aquí para detectar cáncer colorectal. A partir de imágenes, encuentro firmas específicas de un tejido u otro tejido y lo pasaba a través de una máquina de soporte vectorial. Obviamente, aquí tengo que hacer un reconocimiento de patrones utilizando, pues, si estoy haciendo patrones estadísticos, si se dan cuenta, ¿no? Varianza, la media, los valores, momentos, momentos estadísticos, ¿no? Entonces, pues, ese ejemplo se obtuvo una precisión de 96.47, ¿no? Con máquinas de soporte vectorial. Ahora, no es lo único que se usa. Estos son los mejores resultados porque se tienen que intentar muchos métodos para ver qué funciona mejor con esto. También lo hemos utilizado para detectar este enfisema pulmonar en tomología computarizada. Ahí hay diferentes tipos de enfisema. Entonces, para diferenciar entre estas imágenes del enfisema pulmonar y un pulmón sano, ¿no? Es lo que quiero. También hemos usado Random Forest, por ejemplo, ¿no? Árgoles aleatorios, que son para clasificación de tumores, ¿no? Para la segmentación en específico. Quiero encontrar cuáles, fíjense, la imagen es súper difícil, ¿no? Es muy complicado una imagen de ultrasonido. Entonces, el tumor está aquí, ¿sí? Aquí sucede algo similar. ¿Quién me dice que estas cosas negras no son tumor? Bueno, pues, también depende mucho de la localización en la que se encuentra ese tumor, ¿no? Hay capas específicas. Y, bueno, pues, también, obviamente, hemos hecho, aparte de algoritmos de máquina clásicos, también hemos utilizado redes convolucionales, deep learning, todo lo que conocen ustedes, y hemos hecho modificaciones de zona de laboratorio. Esto es uniendo redes convolucionales con algoritmos de visión computacional. Y, pues, de ahí han salido todas las colaboraciones que les comentaba. Uno es en el Instituto de Perinatología, donde lo que se hace es hacer estudios en los fetos. Los fetos es, este, los fetos a los bebés antes de nacer, ¿no? Entonces, es muy complicado realizar este tipo de estudios en las mujeres embarazadas porque la única modalidad que está aprobada es en ultrasonido, ¿sí? Para evitar problemas con los fetos. Entonces, esta imagen de ultrasonido que ustedes ven, pues, es la que se va a analizar. Y yo espero obtener algo así como esto que es el inicio de un cerebro, ajá, que le llaman aquí cerebelo, cuando todavía empieza a desarrollarse, ¿no? Entonces, voy a tener, a automatizar esta detección y segmentación, ¿no?, del cerebelo en imágenes de fetos. Y, pues, se logró realizando también, este, utilizando aquí, por ejemplo, redes de una vez como YOLO o FCN, ¿no?, también. Y no nada más eso, sino que también después se probó, este, aplicando esta detección y localización primera para otro tipo de imágenes como tomografía, ¿sí? Y que también se tuvo que entrenar, ¿no? Obviamente hay métodos para entrenar o para hacer, este, transferencia de conocimiento en las redes. Ajá. Y, pues, lograr así la detección de órganos específicos. Aquí está en corazón y está detectando ventrículo izquierdo, esta bolita circular, y ventrículo derecho, acá, ajá, en las imágenes. Y, bueno, hay, como les decía, también hemos hecho modalidades de imágenes ópticas, como puede ser el de detección de lesiones en piel, ¿no?, como la dermatoscopía, ¿sí? Entonces, tengo aquí que esto ha crecido muchísimo, de acuerdo al Instituto Nacional de Cancerología, este tipo de lesiones ha crecido muchísimo a últimas fechas, ¿sí? Y gracias a un challenge que surgió precisamente en el ICIC, ¿sí?, pudimos realizar una serie de pruebas con las imágenes que nos dan. Fíjense una cosa, es bien difícil detectar entre aquellas lesiones que son benignas y malignas, en especial en este caso, ¿sí? El melanoma es cuando ya tienes el cáncer, puede ser que tengas una lesión benigna, o puede ser un lunar tal cual, ¿sí?, y sea muy complicado de detectarlo, ¿ok? Entonces, pues, con esta clasificación lo que logramos es encontrar una diferencia entre los tipos de lesiones dermatológicas, en este caso fueron una lesión nebus y keratosis, que no son, que son benignas, y melanoma, que es maligna, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se usó fue YOLO, ¿no? Sin embargo, y bueno, se encontraron estos resultados de clasificación, ¿no?, donde dice, esta lesión es esto, y aparte de detección, ¿no?, localizo dónde está la lesión dentro de la imagen. Sin embargo, algo que nos gustó mucho de este estudio es que utilizando otro tipo de técnicas, como son las de segmentación para aumento de datos, que son técnicas clásicas de visión computacional, con eso pude aumentar mis datos y aumentar la eficiencia y la precisión de lo que es en estos algoritmos para detectar, ajá, estas lesiones dermatológicas. Ok. Bueno, y pues entonces, como les dije, pues de aquí han surgido muchas cosas, ¿no?, en nuestro laboratorio y en el CECAP, precisamente. Uno de ellos, uno de los proyectos que todavía estamos impulsando bastante, llevando a cabo, es con el Centro Médico Nacional del siglo XXI. Bueno, resulta que la doctora Rocío Acevedo se nos acercó, ajá, y bueno, estuvimos en pláticas. Ella es la jefa del área de ecocardiografía, ¿sí? Y bueno, ella comentó en el siglo XXI, pues ven muchísimos pacientes por día, ¿no?, y a muchos de ellos les mandan a hacer estudios ecocardiográficos, siendo una de las enfermedades que más problemas representa es la hipertensión pulmonar. Ese es un síndrome que puede dar un daño, puede producir un daño irreversible y se caracteriza por el aumento progresivo de la resistencia vascular. Es decir, la resistencia vascular, estamos hablando de las arterias, ¿no?, las venas, y pues eso me puede generar insuficiencia cardíaca, ¿no?, insuficiencia cardíaca. Y muerte prematura, obviamente, ¿no?, a través del tiempo, esto se va, estas arterias pulmonares se van ocluyendo y va generando que, como no llega a la sangre suficiente, pues va a haber una degeneración de los órganos del corazón por lo mismo hasta llegar a la falla, ¿sí? Aquí se puede ver esto del RB es ventrículo derecho, right ventricle, el left ventricle, en especial afecta mucho el ventrículo derecho. Y muchas veces lo que decía la doctora es que solamente se puede detectar a través de un cateterismo de esta arteria, ¿no? Eso va a implicar una operación y que metan un tubo, ¿sí?, que hay un cateter a través de esta arteria. Y, pues, obviamente, es riesgoso, es costoso, es costoso, ¿sí?, y pues requiere bastante especialidad, una alta especialidad de los médicos para hacer este estudio. Entonces, la idea de este proyecto es encontrar esos indicadores a través de la imagen ecocardiográfica, ¿no?, de encontrar indicadores como son el cambio de área fraccional, ¿sí?, el Doppler y, pues, desarrollar una herramienta, ¿no? Eso es lo que al final de cuentas quieren los médicos, desarrollar una herramienta que ellos puedan accederla en cuanto quieran, meter el estudio, darle tal vez uno que otro dato y que esa herramienta te diga, sí, hay falla cardia, hay hipertensión pulmonar o no hay hipertensión pulmonar, ¿sí?, de acuerdo a estos estudios. Puede ser que inclusive me dé un dato cuantitativo, ¿no? Entonces, es una alternativa que es no invasiva, que va a ayudar a los médicos a detectar esta hipertensión pulmonar. Estamos iniciando con el siglo XXI, pero la idea también es llevarlo a todos a otras áreas, ¿no?, de salud, precisamente, ¿no?, en México y en el mundo. Y, bueno, pues, obviamente, nuevamente, pues, aquí estamos platicando que tenemos muchas, mucho expertise en lápiz para realizar esto. Sin embargo, cada problema es diferente, aclaremos, ¿sí?, a pesar de que tenemos bastante apoyo de investigación, de anterior, cosas así, muchas veces nos encontramos con problemas nuevos en cada desarrollo que realizamos, ¿sí? Este desarrollo se realizó en conjunto con la Robert Gordon University en Aberdeen, como un proyecto de SECTEI, precisamente, ¿no? Y, bueno, ellos pusieron su expertise y, al final de cuentas, lo que necesitamos de inicio fue, la primera parte que llevamos del proyecto, era hacer una segmentación, pero ahora de las cuatro cavidades, ¿no?, las aurículas, estas son de aquí, y los ventrículos del corazón, ¿no? Y eso me va a dar, pues, muchos datos cuantitativos, mediciones, ¿sí? El cambio entre sístole y diástole también me va a dar otras mediciones y, pues, se ha realizado a través de redes convolucionales, ¿no?, esta segmentación teniendo un mejor funcionamiento cuando tengo un ensamble de esas redes, ¿no?, varias redes que están funcionando al mismo tiempo. Y, aparte de esto, ¿sí?, una cosa en la segmentación, ya que tengo una segmentación, pues, voy a estimar qué tanto se está moviendo. Eso le da muy buena idea a los médicos de cómo está funcionando esto, ¿sí? Entonces, qué tanto se está moviendo y, obviamente, pues, hay que generar una interfaz para que ellos, para que sea amigable, para que ellos puedan leer las imágenes, puedan visualizarlas, puedan decir, aquí me voy a, aquí quiero estudiar, ¿no?, quiero segmentar esta parte, ¿sí?, anotar manualmente, que le permita también anotar manualmente al médico, si hay un error, pues, eso es muy común que suceda en las aplicaciones médicas. Si hay un error, que esté el médico ahí, diga, no, esto está bien. Y después mi propio sistema vuelva a aprender sobre esto que encontró el médico, ¿no? Eso es muy, la retroalimentación, como les dije, es muy importante. Entonces, aquí está la visualización, por ejemplo, del movimiento, ¿no?, estimación del movimiento. Todo esto que se ve en azul son vectorcitos de movimiento que te van a decir hacia dónde se está moviendo y con qué intensidad, ajá, y a lo mejor yo nada más quiero analizar esta parte, ¿no?, entonces voy a hacer un análisis sobre, ajá, cierta, que está sobre la válvula, le llaman el TAPSE, la válvula, sí, en el que está en el lado derecho, y entonces, pues, yo voy a hacer un análisis de movimiento solamente ahí, ajá. Entonces, pues, este proyecto todavía continúa y esperemos que llegue a su fin, bueno, desafortunadamente tiene que llegar a su fin el próximo año porque se acaba el funding, ¿no?, pero es importante este desarrollo porque, pues, que lo que queremos a fin de cuentas es que nuestros proyectos lleguen a los usuarios finales, ¿no?, es los médicos y que les apoye en algo. Y por último, les voy a platicar, ahora sí, del último proyecto que hemos tenido, que está encaminado al diagnóstico por COVID, ¿no? Resulta que en abril, en este año, ¿sí?, la Coordinación Científica de la UNAM lanza un llamado a todos los equipos de investigación para analizar datos de COVID, para ayudar a entender el modelo, la enfermedad, el modelado, y también, pues, predecir, ¿no?, y mitigar a fin de cuentas todo este problema en el que estamos viviendo esta pandemia. Entonces, en ese entonces todavía nos llevábamos a Evicom y ahora se llama Secab, acuérdense, propusimos, estamos bajo la dirección del doctor Boris Escalante, se propuso crear un grupo para el análisis de imágenes médicas, ¿sí?, que ayudara precisamente a esta detección. Esto, pues, lo hicimos no nada más con nuestro laboratorio, sino también, que está especializado en este tipo de herramientas, sino también hicimos un llamado a toda la comunidad y se unieron otros grupos de investigación que están en el área de inteligencia artificial, precisamente. Y, pues, también con esto se acercaron el doctor Carlos Valencia, este, de la raza, pidiendo, también apoyando esta iniciativa. Este doctor y un grupo de médicos de ahí son del área de radiología, ¿no? Y es que estaban recibiendo muchas, muchas, este, requisiciones, muchas solicitudes de pacientes que llegaban con COVID y tenían que estar ciertos de que era, tenían esa, tenían COVID y no alguna otra neumonía, ¿no? Y, bueno, pues, ¿qué les cuento, no? Que obviamente esto ha subido, ¿sí? Esto ha subido con el tiempo, ha ido subiendo la cantidad de contagios y todo eso. Y, pues, encontró que la cantidad de PCR que teníamos por habitante, pues, es muy poquita, ¿no? De los exámenes que son el gol estándar para detectar el COVID. Aparte de que esto se tarda al menos 72 horas en enviar los resultados, ¿no? La PCR. Y, sin embargo, pues, no puedes tener ahí al paciente y decirle, a ver, espérese 72 horas en lo que tenemos ya el diagnóstico y, pues, no podemos empezar el tratamiento antes, ¿no? Eso puede implicar inclusive la muerte. Entonces, pues, lo que se inició, pues, fue precisamente que a partir de estas necesidades, pues, decidimos primero iniciar con una herramienta de detección automática de tomografía computarizada y después con la de rayos X. Ajá, la detección de tomografía computarizada, pues, utiliza técnicas de visión computacional e inteligencia artificial. Otra vez, ¿sí? En ese momento no había tantas bases de datos, acuérdense de eso. Y ahora ya hay muchísimas por todos lados. Y lo bueno es que tuvimos el apoyo de los médicos, ¿sí? Los radiólogos de la raza, el doctor Carlos. Y nos estuvieron dando mucha retroalimentación para decir esto está funcionando bien, esto no está funcionando bien, hay que arreglar eso. Y nosotros también tuvimos la libertad de decirle, oye, necesitamos más imágenes, necesitamos más etiquetas dentro de las imágenes que nos digan, esto está mal, ¿no? Dentro de la imagen, aquí está la lesión. Ese tipo de tareas es muy importante que se tengan en las colaboraciones. Entonces, a principio de mayo lanzamos la primera versión de este sistema de tomografía computarizada. Y se espera que a mediados de noviembre se agregue esta versión de rayos X. Pero, pues, lo interesante fue que fue el primer sistema de web abierto, lo hicimos de manera en web, precisamente, porque, pues, tenía que, no podemos nosotros entrar y salir a cada rato del hospital. Todos los que estuvieron participando aquí, propiamente estuvimos también aislados en la pandemia en nuestras casas. Entonces, tuvo que darse una colaboración donde la herramienta estuviera disponible, ¿no? En el internet. Entonces, pues, también fue el primer algoritmo a nivel de Latinoamérica donde hacíamos esto, hecho en México, ¿sí? Y, pues, lo interesante también es que, pues, para la arquitectura de este sistema, no nada más es un modelo de Deep Planet, se utilizan múltiples modelos de Deep Planet para darle una mejor precisión y exactitud y sensibilidad a nuestro sistema, ¿no? Y, bueno, lo interesante es que llega el médico, sube su imagen, ajá, y el sistema le dice esto es COVID o no es COVID con un cierto porcentaje. Esa es la clasificación. Y, aparte de todo, también te va a decir, aquí hay una lesión muy característica también de este tipo de neumonía por COVID, ¿no? Va a encontrar la lesión característica y la va a mostrar en la imagen resultante. Ahora, ¿qué estaba pasando? Pues que muchas veces con las prisas, los doctores no pueden subir una imagen de DICOM, ¿no? O un estudio de DICOM, sino que suben una imagen en JPG, una imagen TIF, una imagen PNG, una imagen de su celular, tal cual, ¿eh? Tal cual tuvimos muchas imágenes de celular. Entonces, con técnicas de visión computacional, ajá, pues, tuvimos que acoplar todo este tipo, todo este sistema para que recibiera todos estos tipos de imágenes, ¿no? DICOM, JPG, TIFF y PNG. Eso fue algo que nos fuimos dando cuenta sobre la marcha, ¿no? Y se generan muchas versiones, se han generado muchas versiones del sistema. Y, bueno, se ha llegado a un desempeño bastante, bastante bueno, ¿no? Yo diría que tenemos un desempeño bastante bueno, ya basado, ajá, no nada más en un entrenamiento, sino en pruebas que se realizaron constantemente y de manera exhaustiva, ¿no? Sobre el sistema. Además de que, pues, comenzamos con el desarrollo de predicción de COVID, ¿no? Utilizando la diferencia entre neumonía, bueno, obteniendo un resultado de clasificación entre neumonía y COVID. Y, bueno, aquí hay, aquí hay todo un problema también, ¿no? Resulta que hay placas radiográficas que te la toman la parte antero-posterior y otra en la parte postero-anterior, ¿no? Es decir, está de frente o está de espalda. Y ahí ves que los pacientes llegan y no se pueden ni parar. Entonces, de eso va a depender mucho la toma de estas muestras radiológicas, ¿no? Sin embargo, pues, hasta el momento sigue, sigue en pruebas esto y ha tenido buenos resultados, ¿no? Más o menos ahí va. Y, pues, esperemos que se pueda liberar, ¿ok? Y, bueno, les voy a enseñar el sistema rapidísimo. Aquí pueden ver, ¿sí? Que esta es la imagen que sube el médico. Está abierto para médicos, ¿sí? Para los médicos de México. Y después te entrega como resultado toda la parte de segmentación de lesiones en color. En negro no se nota mucho, pero es también hacer una segmentación dentro de toda la imagen que es pulmón, ¿sí? Para poder hacer una cuantificación. Y aparte te entrega un resultado de la probabilidad de que tenga COVID-19. Aquí, por ejemplo, esta imagen me está diciendo que tiene 99.97 de probabilidad de que sea COVID esta imagen de tomografía computarizada, ¿no? ¿Cuánto es pulmón sano? ¿Cuánto es pulmón con lesión? ¿Sí? Aquí tengo otra. También ya tiene la opción de que después los doctores regresen y nos digan con la PCR que le tomaron si era COVID o no era COVID, ¿no? Para nosotros poder seguir evaluando el sistema y decir, bueno, sí hice una buena clasificación, ¿no? Eso es importante, como te dije, ¿no? La retroalimentación. Y entonces, pues, aquí se ve, ¿no? Aquí es COVID en un 90.49, ¿no? Entonces, muestra los tipos de, en contornos, los tipos de lesiones, ¿no? Consolidación, por ejemplo, está en verde. El vidrio despulido, que es una lesión muy común de la neumonía, pues, esto también está en un 39% de lo que es el pulmón, ¿no? Entonces, pues, esto definitivamente sí es COVID, ¿no? A parte del, de, 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 y entonces, ¿qué es lo que es interesante? Pues, que alguien que no sea experto en radiología, esto le puede dar una idea, ¿sí? Le puede apoyar y decir, no, esta persona parece que tiene COVID, vamos a ir con el experto o vamos a pasarlo con el especialista, ¿no? De todas las personas que llegan, pues, esa es la idea, ¿no? O a lo mejor esta, esta, se encuentra en un lugar lejano, pues, también esto puede ayudar. Y tener una herramienta que, que puedes acceder de manera remota, ¿sí? Ahora, bueno, esta es otra imagen similar. Resulta que no nada más hay neumonía por COVID. Puede ser otras, por ejemplo, aquí es de un tipo hongo, ¿no? Murcomicosis. Y fíjate que también se entrenó este sistema con esta, con este tipo de neumonías que no son COVID. Y aquí dice, bueno, pues, la probabilidad que sea COVID es 0.19, 0.19%, ¿no? Y fíjate cómo la lesión está muy localizada, muy localizada. Es muy diferente este tipo de lesiones que se tienen con esta neumonía que con la de COVID, ¿ok? Esto es una influenza, por ejemplo, ¿no? Sí. Esto aquí, por ejemplo, también nos dio que la probabilidad de COVID era 0.11, ¿no? Y, bueno, esto, esto es básicamente el sistema, ¿no? Está en línea y estos son resultados para rayos X, ¿no? Donde dijimos que básicamente lo que va a dar es que sí es COVID o no es COVID. Esto, ajá, con un cierto porcentaje de acuerdo a lo que ve en la imagen radiológica. Y, pues, hemos tenido bastante buena aceptación. Hay muchos hospitales que le están usando como un apoyo. No estoy diciendo que esto sea la herramienta de diagnóstico ni la que vaya a decir hay que hacer tal tratamiento, pero como un apoyo que puede ayudar y puede agilizar los tiempos, ¿sí? Hay muchos, entre más azul es mayor el uso del sistema en la república. Y esto se está dividido, este país, precisamente para decir quién del sector privado, qué hospitales del sector privado y qué hospitales del sector público, ¿no? Están trabajando con esta herramienta que se generó. Y, pues, en las próximas versiones, pues, ya tenemos que hacer algo más allá, ¿no? Obviamente, como es el análisis de volumen, antes estábamos usando imágenes bidimensionales, pues, ya estamos trabajando precisamente en manejar el volumen completo de los pulmones, hacer una cuantificación en cada lóbulo pulmonar, porque eso es algo que hacen mucho los médicos también, cuantificaciones por lóbulos pulmonares. Hay que hacer una separación ahí por áreas, ¿sí? Y encontrar otro tipo de lesiones que también suceden en la neumonía por COVID, ¿no? Como puede ser en una lesión que le llaman empedrado o derrame pleural, ¿sí? Y todo esto va a ayudar para también estimar cómo, qué tan rápido está progresando esta enfermedad, ¿no? El evaluar esto a tiempo y estarle dando una continuidad, pues, va a ayudar a estimar esta progresión de la enfermedad, ¿listo? Y, bueno, pues, básicamente, como les dije, tenemos gente de toda la UNAM, ¿sí? Gente del Instituto de Física, gente del Hospital La Raza, tenemos estudiantes, muchísimos estudiantes de posgrado, de licenciatura, doctorados, maestría, que estuvieron y siguen apoyando, ¿sí? En este trabajo, ¿sí? La parte de web también ha sido muy importante. Y la consultoría clínica, les dije, ¿no? Es todo un grupo de radiólogos que están apoyando también en validar y en mejorar el funcionamiento de nuestro sistema, ¿no? Eso ha sido una colaboración muy fuerte, donde sí se ha visto precisamente, yo creo que ha sido un proyecto de los más valiosos en los que yo he participado, ¿sí? En cuanto a mi experiencia de los más valiosos, porque ves las ganas que le echa la gente y, pues, realmente nadie nos pagó por esto, ¿no? Es por ganas de apoyar a la sociedad, ¿no? Es ganas de apoyar a la sociedad. Y, bueno, pues, con eso me despido. Bueno, básicamente, estas son unas fotos de personas que han participado en estos proyectos y que pertenecen, unos a nuestro laboratorio y otros son de los que han colaborado también aquí. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.